La pesadilla experimentada este lunes en la cárcel de la Victoria es un episodio más de la realidad que durante décadas han vivido los reclusos, en lo que muchos han denominado como un cementerio de hombres vivos. Y es que las condiciones infrahumanas de los recintos penitenciarios del país han sido denunciadas constantemente sin una posible solución a esta preocupante problemática. La tragedia que provocó ese incendio aquí, mira eso. El fuego de ayer no solo dejó tres muertos y decenas de heridos, también revivió el recuerdo de otras fechas en las que reos han sido afectados por incendios, a veces provocados por ellos mismos y otras por accidentes aislados. A lo largo de los años son varias las tragedias registradas en las penitenciarías del país, como la de la noche del 6 de marzo del 2005, cuando en la cárcel preventiva de Higüey murieron quemados, baleados y apuñalados, al menos 136 reclusos, y los agentes que custodiaban este recinto no intervinieron en ningún momento para evitar el enfrentamiento que inició en el pabellón conocido como Vietnam. Son varios los informes realizados sobre la situación en las cárceles de República Dominicana que dan cuenta de los desafíos que tiene el Estado con el sistema de justicia y penitenciario frente a las diversas situaciones que se viven en los recintos y del inminente riesgo a la violencia, vida, salud, incendios, motines, fugas, maltratos y violación a la integridad que enfrentan las personas privadas de libertad. Los reportes revelan además un exceso de prisión preventiva, así como una gran cantidad de personas con problemas de salud física y mental, con carencias que imposibilitan garantías de reinserción social a las personas detenidas. La cárcel de la Victoria fue construida para alojar a 2.103 personas, pero a la fecha son más de 8.000 los que allí cumplen condena, seguido de otras cárceles con la misma situación de hacinamiento como la de Baní, Azua, San Juan de la Maguana y Barahona. En cuanto a las penitenciarías de Salcedo, Nagua y Samaná, según denuncias de los defensores de los derechos humanos, no existe una verdadera separación entre hombres y mujeres, lo que conlleva una verdadera vulneración de los derechos a la intimidad, una infraestructura deficiente, atención médica negligente y una inadecuada alimentación. Laurila Mar, RNN.